Muy buenas a todos, soy Exidax y estamos en un nuevo vídeo de Capsure World Que espero que apoyéis mucho porque esta modalidad nunca la he traído al canal Y me gustaría que la apoyáis un poquito y si ve que la apoyáis mucho, pues subiré Y si no, pues será el primero y último capítulo que suba Así que bueno, me gustaría que en los comentarios me dejase sugerencias Porque últimamente veo muy poquitos comentarios y quiero que me digáis lo que os gusta a vosotros Lo que os gusta ver en mi canal Si os gusta Skyward, si os gusta lo que sea, me lo podéis y yo lo subiré sin problema, ¿vale? Siempre digo que subo lo que vosotros me pedíais siempre y cuando yo me lo pase bien haciéndolo Entonces vamos a ir a... ¿Dol? Pues aquí, aquí, venga, me la juego Vale, este mapa no lo he jugado en mi vida, lo digo por si veis alguna... Que la cago un poquito, ¿vale? Que la cago un poquito Que no os extrañe, ¿vale? Porque es por eso, a ver, yo... A ver, este es mi equipo, ¿verdad? Sí, vale Pues yo tendría... ¿Por qué no me he hecho más para... A ver, me cago en... Madre mía, empezamos bien A ver, empezamos muy bien Fuera ¿Qué hago en chaval? A ver, a ver, Exi está tonto Oye, estoy tonto, a ver Vale, vamos a ir por aquí ¡Eh! ¡Que se nos cuela uno, que se nos cuela uno! Chaval, chaval, no, 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 ni de coña Ni de coña, Exi, salvados, salvados, Exi ¡Ah! ¡No! 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 ¡Buah! Y la ayuda a pasar Bueno, creo que se ha muerto, no sé Vale, pues vamos a ir rápidamente por aquí Porque quiero, lo único que quiero y que deseo, ¿vale? Es coger una lanita Lanita rosa, lanita azul, lanita... Pues la que me guste más Estoy diciendo lana de... Lana de... de lana No de... no había de Luzu Que muchos estaréis... ¿Por qué no hubieras a la dovia de Luzu? ¡Qué malo, Dios mío! Que sí... Vale Me voy a caer un rato porque... Bueno, vamos a ir rápidamente por aquí Porque si no me temo de que... Voy a terminar la partida sin coger nada Gol, pedazo de barrera aquí que tiene esta gente, ¿no? Pedazo de barrera Espera, quiero comer antes Come, Exi, come Tranquilo, hombre Yo te defiendo Gracias Anónimo ¡Oh! Vale, muy buena, muy buena, Exi Eres un proazo, hombre Eres un proazo Vale, aquí hay gente Lo que pasa es que paso de ella Porque soy muy guay, ¿vale? Y paso de ella y tal Vale, subimos por aquí Me disparan Pero paso de ellos Vale ¿Y ahora por dónde? ¿Por aquí? ¡No, no, no, no! ¡No me tires, no me tires, no me tires! ¡Corre! ¡Uf, chaval! ¿De qué me ha ido? ¿De qué me ha ido, eh? Exi, chaval, viviendo al límite Vale A ver No sé dónde se pone la lana Llamadme manco Pero no sé dónde se pone la lana ¡Y la ponen! Ah, no, no, no Vale, vale Qué susto Vale, voy a poner esto con retroceso Pantalones Y poción Rica, rica Vale, ¿qué más hay? Nada, ¿no? Efectivamente, nada más Vale, bebemos la poción Hay que ir muy rápido, ¿eh, compañero? Hay que ir, vamos Súper rápido Volando Venga, vamos allá Madera Aquí, aquí hay una madera ¡Vamos, Exi! ¿Tú puedes? Exi Exi Exi, banco Calla, hater Déjame jugar Vamos, vamos Yo llego Yo puedo Yo puedo, yo puedo Por Dios Yo veo que puedo A ver Venga, si puedo ¡No, me cago en 10, chaval! Me disparan Y no quiero que me dispare Porque yo soy muy frágil Y me, 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 me Me cago en 10 Dejadme en paz Uh, vale Vale, vale, vale No, pero ¿Y me siguen disparando? ¡No! ¡Me cago en 10! ¡Me cago en 10! Vale Pisaos Por favor ¿Me podéis dejar Eh, 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 eh Lo que sería subir ¿Vale? Subir a mi, a mi De esto A ver, por aquí se puede subir ¿No? ¡Sí! Vale, vale, vale A ver Comemos Que voy a morir Que voy a morir Voy a morir con la lana En la mano, ¿sabes? Venga Por aquí Exi, cuidado Cuidado Exi, exi, exi ¡Jo! Vale Yo antes era un manco aquí Muy manco Lo que pasa es que Viciándome como todo Como todo Pues he mojado un poco A ver La lana La lana ¿Dónde va? Que no he jugado nunca O sea, este mapa No he jugado nunca Eh, la lana ¿Dónde va? Me, me, me Me la juego ¿Por aquí, no? No No lo sé ¡No lo sé! Venga, ven Me la juego por aquí Me la juego por aquí Ay, mierda Bueno, luego lo quito Es por aquí, ¿no? Hmm Tengo la amarilla Y la amarilla es donde se pone Ah, no Es que esto Soy tonto Soy tonto Creo que se pone en la base directamente A ver Vale Eh, ¿y la lana? Aquí ¡Uh! ¡Madre mía, Exi! Esta son falla Venga, vamos a tirar todo esto Me podría haber intentado Hacer una doble Pero una doble para mí Pues ya es mucho Porque como ya os digo Hace muy poco tiempo que juego a Capture the Ball Y tampoco me quiero Pues, pues Emocionar mucho Motivar y todo eso Entonces vamos a intentar Aunque sea ganar la partida ¿Vale? Ya tenemos ahí Pues la lana amarilla Ahora solo nos falta la verde Que con un compañero mío Ya la tiene Así que a ver si Tenemos suerte Y la coloca Antes de que nos ganen Aunque hay que decir Que no sé O sea Pocas veces me echo una doble Cuando Me hago una doble Es cuando no estoy grabando Porque No sé, o sea Yo cuando no grabo Pues soy muy serio Y no No comento O sea A ver A ver Diréis ¿Y por qué no graba siempre? ¿No? Es lo más lógico que me digáis Si graba siempre Que este problema no te pasará Yo digo Claro, claro O sea Puedo hacerlo, ¿no? Pero ¿Qué pasa si hago eso? Pues que no sería Y te hago en chaval Me caigo Pues que si hago eso Yo creo que Espérate Estoy concentrado aquí Escalando ¡No! Y te hago en chaval Me están pegando por todos lados A ver Voy a darle la vuelta por aquí Porque es que Vale A ver La lana esta ¿Dónde está, tío? Que me ponga a Tapudear Vale, por aquí Por aquí, por aquí Vale, subimos Vale, vamos a ir rápido A ver si nos dejan llegar Porque la cosa es que Nos van a matar seguro Por aquí No Y me meto en esta No, no No puede ser Que me haya metido en la Me he metido en esta ¿En serio, tío? Pues necesito La verdad es que Necesito manzanas, ¿eh? A ver Me voy a organizar el inventario Mientras un poco Vale Y un arco No hay un arco encantado, ¿verdad? No Vale, pues nada Anda, mira Si es que soy tonto Yo también Eh, arco, arco y arco, ¿no? Sí Vale, a poder uno, ¿verdad? Sí Ese tío me gustaría matarlo Buah No creo que lo mate Encima voy sin Voy sin vida Espérate, que me mata Que me mata a mí, ¿eh? Oh Toma la cabeza Es que, a ver Soy tonto Y no puedo hacer un puente No, ¿verdad? Oh Hola, compañero Hola A ver Tendría que cruzar por allí Vale, vale Me la voy a jugar por arriba Voy a hacer el salto de la perdiz Y voy a ir por aquí arriba Porque si no, yo creo que puedo morir Y no, y no No me apetece morir, ¿no? Podemos decir que no, no me apetece morir Aunque Si sigo así Y en este paso siendo tan torpe Pues yo creo que Al final voy a morir A ver Vamos a ir por aquí rápidamente Hop Por aquí ¡No! ¡No puede ser! Había un hueco, chaval Me he engañado, tío Había un hueco en el puente Había un hueco en el maldito puente Hop, eh, tío ¡Qué mala suerte! ¿Lo veis normal? ¿Lo veis normal? ¡Ca el hueco! Bueno, han cogido la lana verde A ver si con un poco de suerte Pues El equipo se pone ahí Chulito Y podemos poner la lana A ver si no mueren Eh Y como ya os digo Pues podemos hacer esto ¿Esto qué es? ¡Dol! Se ha muerto, ¿sabes? Y yo, vale Vale, vamos a poner esto por aquí Eh, vale A ver Me gustaría hacer a mí la lana Porque soy muy así Y la verdad me gustaría mucho Pero bueno Si no se puede No se puede, ¿vale? No vamos a estar aquí Quisquillosos ¡Epa! La espada Aunque la espada tampoco la uso O sea, yo eso lo voy a saco ¿Vale? Aunque No mato a nadie Sí que hay razón Que no mato a nadie nunca Pero oye O sea, cada uno hace lo que puede Eh, a ver Dejad de ¡Oh! 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 ¡La lana! ¡La lana! ¡La lana! ¡La lana! ¡Sí! ¡Qué buena! ¡Por favor! ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¿Eh? Eres muy bueno, compañero ¿A que sí? ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, muy bueno! Nuestro exilike La verdad os agradecería muchísimo Y nada ¡Vamos a la segunda! Y bueno chicos Estamos aquí En la segunda partida De Capture the Wall Vamos a ver ¿Qué tal nos sale esta partida? A ver si consigo hacerme Una doble Bueno No diré una doble Porque luego no me hago nada Pero bueno Si necesito hacerme Una lanita Aunque sea Porque a ver No soy un proazo Soy mediano O sea No soy bueno yo en esto No soy un viciado Yo únicamente pues Pues juego por diversión No para ser el mejor ¿Vale? Lo siento mucho Pero no me gusta ganar O sea Simplemente me gusta pasármelo bien O sea Yo hay veces que pierdo Pero me lo paso súper bien Y hay veces que gano Y me gano ahí Con un ragueo O sea Con un enfado Que no es normal Vale Por aquí ¡Uh! Leche Leche ¿Hay agua por aquí o qué? Si hay agua Obviamente me haré esto Pero si no hay agua Lo siento mucho Sí Pero lo siento mucho Vale ¿Hay puntos hechos? ¡Hombre! Si hay puntos hechos ¡Hombre! ¡Uh! Vaya viaje rapeado Compañero ¡Uh! Ya he sobrevivido ¡Uh! ¿Le he dado? ¿En serio? Eh que sí Que le he dado Que le he dado Que le he dado Que no, broma Mira, sí, mira Espérate, espérate Yo no sé por qué Por qué los disparamos A ver Es cierto que uno abajo Es una baja, ¿no? Pero yo tampoco sé Por qué los disparamos En verdad Sí, sí Que tampoco No sé Bueno Voy a ir hacia abajo A saco Porque a ver Me voy a construir arriba Porque sé que Hay algún tío Que se va a caer Y... ¡No! ¡Pero! Me habían trolleado Me habían hecho un puente ¡Uh! Ex y manco dislike Que no Por favor Que soy Soy nuevo en esto Dejadme en paz Soy buena persona Joder Bueno, vamos a hacer El puente Vamos a coger En serio Estoy cogiendo mi hierro Mi hierro Mi hierro Mi espacio Mi espacio Mi espacio Mi espacio Por favor Vale A ver esto por aquí Vamos a hacer rápidamente esto La ranudera Los pantalones Las botas Y todo eso Porque yo creo que sin eso Pues directamente Moriríamos a la primera O sea, sin a la ranudera No vamos mal Eh... Tata-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta Venga Vamos, vamos Vamos, vamos Ex y vamos Vamos Venga, ahí Ahí, vamos Equipo Vamos, equipo Madre mía Este tío es el puto amo Pero él aún no lo sabe Pero es el puto amo Este tío Nos va a salvar la partida ¿Cómo se llama? No sé qué Bueno El hack no sé qué Nos va a salvar la partida Uno dice, hacks, hacks Llevas hacks, cabrón Y otro le dice Que no llevo hacks Déjame en paz A ver Hombre Déjame en paz, hombre Bándame un saludo Exy Un saludo Un saludo para Para este Bueno, vamos a ir rápidamente por aquí Es que no sé hasta qué punto La verdad Se puede ¿Por qué es todo tierra? Quiero piedra Quiero piedra Por favor A ver Tengo un tío aquí debajo Así que algo me dice Que estoy yendo bien A ver Eh, aquí hay piedra Voy a ir con la tierra Hay una tierra ¿A dónde vas? Sexy Hombre Mis técnicas Chaval Mis técnicas Ahí, ahí, ahí estamos Ahí estamos Vamos a ver Vamos a romper esto Tomemos una sandía Una sandía De una manzana Me cago en Tío En serio Me cago en chaval A ver Déjame Ahora Vale Vamos allá Chaval A ver Dejadme 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 Hacer mis cosas nazis Joder Déjame en paz Déjame en paz Déjame en paz Déjame en paz No me dispares No me dispares Soy sub Soy sub Tuyo también Soy sub Tuyo también Soy sub Tuyo también Soy sub De todo el mundo Yo aquí Me declaro El sub De la gente De OCTC Vale Exi sube Banco Exi banco Banco Yo soy banco Que sube la gente Corre Exi Estoy nervioso Estoy nervioso Corre ahora Hay que aprovechar Hay que aprovechar Corre Corre puto amo Vamos Vamos compañero Vamos 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 Que le hago lío Le hago lío Le hago lío Si Si Gracias por el fechazo Gracias 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 Rompe esto Corre 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 Vale Vale Muy buena Muy buena Muy buena Vale Que nervios Que tensión A ver esto por aquí Por aquí A ver Quitamos esto Ponemos esto Y ya está Y la grilla Vale Se ha cogido todas El cerdo Ah no Ha dejado una Que buena gente Uy Que susto Madbau Y no hay manzana Ah si Se ha manzana Y no hay No hay No hay algo más Botas Vale Botas Y porción De rapidez Rapidez Extrema Rapidez Exxidax Madre mía Vamos 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 Se puede Se puede Se puede Se puede Vamos Exxy Tu puedes Compañero Vamos Vale Yo creo que Quizás Voy a poder Voy a poder Voy a poner la lana Porque Jugársela Poniendo una doble La verdad Es que en un vídeo No me apetece mucho Vale Y la verdad Prefiero más Mira Tú mueres Por pringao Por atacarme Tú mueres Por atacarme Mueres tú Hombre Fuera cojones Vale Vamos a ir rapidamente por aquí A ver si no me matan Oh Tiene otro Una buena partida Dentro de lo que cabe Buena partida para mí Vale Y me ha empeñado este tío A hundirme Mi sueño Mi sueño Mi sueño Y no No quiero que pase más esto Así que voy a jugar más Más a lo proazo Más a lo A lo seguro Más a saco Es que Lo tenía Me olía la lana En mis manos Tío Madre mía Venga 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 Madre mía Tío Es que Te hago en todo Lo bueno es que este mapa Me lo conozco como la palma De mi mano Y me hago barrotes Es que Te hago en todo Los nervios Los nervios Son los nervios De grabar mientras juego A ver Vamos a ir rápidamente por aquí A ver Quito esto aquí O sea Esto fuera Esto dentro Y ya está Venga Exi Exi Tú puedes Gracias Que era broma Jope Tío ¿Por qué me mientas? ¿Por qué me trazas así? Chaval Te hago en todo Tío ¿Qué han hecho en la base? Tío Han hecho un destrozo ahí brutal ¡Mi agujero! Mi agujero Proazo Mi agujero Mi agujero Uy Me hago en todo Soy un troll He puesto esto ahí Pa' joder Yo creo En serio En serio Alguien ha subido por aquí Sí Encima con madera Tío Pero tenías cristal Y lo haces con madera Pero ¿Por qué eres tan malaguente? Tío ¿Qué te he hecho? Dios mío ¿Qué te he hecho? Pues Que te den Que te den Pero que te den a la bestia Es que Mira qué cerdo chaval El tío este Yo hago en 10 Qué asqueroso chaval El que haya hecho esto Que lo odio Lo odio ¿Eh? Hacker dice uno Hombre Lol Se han hecho aquí un túnel Tío Me cago en Que han tapado esto también En serio Que os den A los del propio equipo Que te hagan esto ¿Sabes? ¿Qué haces? Que soy tu equipo Tonto Que soy tu equipo Hombre Ese tío Ese tío es tonto Me pasa por encima ¿Sabes? En serio Que te den Que te den Ah que es algo infinita Bueno pues lo siento mucho Ya no hay algo infinita Lo siento Uh un arco Vale Ahora el tío está en plan de ¿Qué has hecho? ¿Doof? ¿Qué has hecho? Te ayudo Te ayudo Ah Pues déjalo así Vale Vamos a ir rápidamente por aquí Espérate Me han tirado aquí Yo creo que estaba ya ¡Qué pesados tío! ¿En serio? Que os den Copé con los flechazos Me muero porque me tiran No porque me maten ¿Sabes? Vale En serio Que os den Que os den Yo creo que es por saltar Saltar Que te dé Duff 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 In your face In your face Me piro In your face ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Pues me piro como sea ya Pero me quiero ir de aquí Copé tío ¿En serio cuesta tanto subir? Vale ¿Qué te folle? Me piro 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 No Chaval Al límite Déjame Sube Sube Exi Exi Chaval Y si como mueras Te reporto por manco Tío ¿Por qué me dices eso? No Uff Vamos No He me quedado sin bloques No me puedo quedar sin bloques No me puedo quedar sin bloques Que te den Que te den morcilla Pesado tío Pesado Pesado Cojones Eh Tío Que hacker tío Es que encima de hacker Es que encima de hacker Me cago en 10 Tío Me cago en 10 Es que me cago en todo Tío Esta partida me está saliendo como el ojete Como el ojete de un babuido Como el ojete de un babuido ¿Sabes? ¿Sabes lo que te digo? ¿No? Pues como eso me está saliendo esta partida ¿Por qué? ¿Por qué vas a ser tan mal? Pues no lo sé ¿Por qué vas a ser tan mal? ¿Por qué vas a ser tan manco? No soy manco Soy especial Especial Vale Mucho saludo para DiequitoGamer Listo Compañero Te mando un saludo muy sensual para ti ¿Vale? Y bueno Vamos a poner esto por aquí rápidamente A ver Esto Así Vale No me lo puedo creer esta partida Espero que se A ver Ante mis fails Espero que os esté gustando mucho ¿Vale? Porque No costumbro a jugar mucho esta modalidad Y si hago algún fail No quiero que me saltéis aquí Como los leones Exi Paco Cabrón No Hombre No O sea Soy buena gente A las buenas gentes Ah vale Exusto A las buenas gentes No se les hace eso Pues eso A ver Esto por aquí Esto por aquí A ver Vamos a ir rápidamente A por la lana La lana La lana La lana Seco Ah vale ¿En serio? No Pero tío Me lo dicen en serio ¿Por qué? Pues me pongo a llorar A la espina Tío ¿En serio? Me han tirado desde ahí Madre mía Y se van con nuestra lana Y se van con nuestra lana Pues no Pues no me da la gana Pues no me da la gana Me vuelvo loco Me vuelvo chaval Un asesino de lana Chaval Ya verán ahora Mira Pim pam Pim pam Pim pam Pim pam Pim pam Me hago barrote Sobre tus Ole Chaval Mira Voy a ir Sin de esto Para dar miedo Con la cabeza Medio mordida Chaval Madre mía Se van a enterar estos De quien soy yo Hombre Ahí todo el mundo Vacilando Vamos a ir rápidamente Por aquí Vale Yo creo que si vamos rápido Vale La gente no se puede dar cuenta De que No Chica Es que con tantas construcciones No veo En serio O sea no veo No veo Vale Vamos a Comer He dicho comer No beber Por favor Exxiax Concéntrate Lo siento mucho Vale Vamos a ir rápidamente Por aquí Porque yo creo que si Vamos por aquí Vamos Exxiax Sube por aquí ¿Por qué por aquí Exxiax? Pues porque es el Truco del almentruco Que nadie sabe Tú vas haciendo el Spiderman Y cuando no se dan cuenta Estás arriba en su lana Pues ahí como un Porazo Vamos allí Vamos allá Vamos allá Que te den Que te den porcilla Que te den porcilla Que os den porcilla Que os den a todos Cojones Ah no ¿Entonces el azul ese? LOL Pensaba que era Soy un manco Eres un manco Pero soy sexy Tu primo el muerto El Call of Duty Madre mía Canto una canción De ¿Cómo se llamaba Este chico tan porazo Que me gustaba a mí tanto? Se llamaba Redland Gamer Puto amo Redland Te quiero Redland Que no me disparéis Cojones Vosotros chaval No Vamos 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 No No Por aquí Esquiva 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 Exi Esquiva Vale 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 Buena Exi Muy buena Come 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 Vale A ver si puedo hacer A B2 Una lana Vale Me gustaría hacerme una lana Antes de palmarla Antes de que se termine la partida A ver Esto Así Muchas manzantas Perfecto 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 Todo correcto Hombre Quírate No Vamos a ver Que no ganen Por favor Que no ganen Vale Yo me la juego Ya cojones A ver Comemos un poquito más A ver Y vamos a ir Directamente A saco A saco Chaval Pro aso 1080ps Pro exidax Que te de Que te de Que os llena a todos Me piro con la lana Me piro con la lana No Y me dispara el cerdo Me piro con la lana Bien feliz Me piro con la lana Bien feliz Corre Corre Exi Corre Como mueras ahora Te voy a llamar manco Toda tu vida Vamos 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 Ahora es el momento De demostrar que es un youtuber De catos de vol Bien bueno Vale Y si mueres Pues te va a llamar manco Toda tu vida No Y se termina la partida Pero por qué Tío Yo podía Yo podía Yo podía Jope Pues aquí me despido chicos Si dais un like Se agradece muchísimo la verdad A seguir con Capture the Ball Y nada Suscribiros si sois nuevos Y nos vemos en la próxima Comentadme la próxima modalidad Que os gustaría ver el canal Y ahora sí que sí Me despido Un beso Y chao All the time To keep you up my mind To keep you up my mind You 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 ¡Gracias!